Tú estás por mí, yo doy por ti, yo doy por ti que vamos a ser, yeah, I'm a mi please. Tú estás por mí, tú estás por mí, yo doy por ti, yo doy por ti que vamos a ser, yeah, I'm a mi please. Que te vivo en el mundo que me vení contigo, a mi yo, a mi yo. Tú quieres un pibe de él y yo la loca no, tú como tú, como tú. Tú quieres un pibe de él y yo la loca no, tú como tú, como tú, como tú. Tú estás por mí, yo doy por ti, yo doy por ti, yo doy por ti. Ay, mami, te molesta el defecto.